El muchacho que dibujaba pájaros. Hoy vamos a leer este cuento, esta narrativa de no ficción sobre una historia de John James Audubon por Jacqueline Davies, ilustraciones de Melissa Sweet. Pregunta esencial, ¿cómo hacemos investigaciones sobre la naturaleza? Lee sobre cómo John James Audubon investigó una pregunta sobre los pájaros. Era verdad que John James podía patinar, cazar y cabaljar mejor que la mayoría de los muchachos. También era cierto que podía bailar el minué y la gabota como si fuera hijo de reyes. Podía hacer trampa, coquetear y practicar esgrima. Pero lo que más le gustaba hacer desde que amanecía hasta que oscurecía era observar pájaros. Los recuerdos más felices de John James eran las caminatas con su padre por los bosques que rodeaban su hogar de Francia. En esos paseos, papá Audubon le hablaba de los pájaros, sus hermosos colores, su elegante vuelo y, lo más maravilloso de todo, su misteriosa desaparición cada otoño, seguida por su fiel regreso en la primavera. Pero ahora John James tenía 18 años y caminaba solo por los bosques de Pennsylvania. Su padre estaba a 4,000 millas de distancia en Francia. Hacia solo seis meses, lo había embarcado rumbo a Estados Unidos a vivir en una granja cercana a la ribera de un riachuelo. Lo había enviado ahí para aprender inglés, para aprender a comerciar, para aprender cómo ganar dinero en Estados Unidos. Pero la principal razón para enviar a su único hijo era para que no tuviera que luchar en la guerra de Napoleón. John James se preguntaba si volvería a ver de nuevo a su padre. Era abril en Pensilvania y aún había capas de nieve en los hoyos más profundos. John James chapoteaba por todo el riachuelo helado. Subió con dificultad la ribera y se acercó a la cueva de piedra caliza, preguntándose qué encontraría ese día. ¿Sólo el nido vacío de un pibi, pibi, como el que había encontrado los últimos cinco días? ¿O sería una ráfaga de alas? Saludó a John James. Los atrapamoscas pibis habían regresado. La hembra salió volando de la cueva como una flecha disparada de un arco. El macho, más grande y más oscuro, batió las alas sobre la cabeza de John James, chasqueando con el pico. ¡Clac, clac, clac! John James salió corriendo de la cueva y se agachó al lado del riachuelo. Observaba cómo los pájaros se sumergían y planeaban, atrapando cachipollas mientras volaban. ¿Estos son los mismos pibis que construyeron el nido el año pasado? Se preguntaba. ¿En dónde pasaron el invierno? ¿Regresarán la próxima primavera? ¿Por qué visitó John James la cueva? Usa la estrategia de volver a leer para probar si comprendiste bien. John James corrió por todo el bosque hacia la casa. ¡Señora Thomas! ¡Señora Thomas! gritó irrumpiendo en la cocina de la granja. ¡Il yadeo es you! En su entusiasmo le salieron las palabras en francés. La señora Thomas era el alma de llaves del que papá Audubon había contratado para hacerse cargo de Mill Grove, su granja en Estados Unidos. Con la larga cuchara de madera señaló hacia los zapatos enlodados de John James. Él se los quitó rápidamente y los puso junto al fuego para que se secaran. ¡Pájaros! ¡Pájaros! Dijo él. ¡Ví pájaros! ¡Dos! ¡En una cueva! ¡Hermosos! La señora Thomas frunció el seño. Le tenía cariño a este muchacho francés tan energético. Enérgico. Y sin embargo, tenía que admitir que algo era especial. ¡Pájaros! ¡Siempre pájaros! Desde el momento en que se levantaban las mañanas hasta el momento en que cerraba los ojos en la noche. Solo pensaba en pájaros. Resultaba extraño para un muchacho de su edad. Señor Audubon, ella refunfuñó, usted debería atender mejor los quehaceres de la granja y perseguir menos a esos pájaros. Pero John James, que iba en la mitad de las escaleras, se hacía el que no oía. Iba directamente hacia su hocico, hacia su ático, su musee, como lo llamaba. Cada estante, cada mesa, cada pulgada libre del piso estaba cubierto de nidos, huevos, ramas de árboles, piedritas, líquenes y plumas y pájaros disecados. Sorsales, alirrojos, cenates, martines, pescadores y pájaros carpinteros. Las paredes estaban cubiertas de dibujos de pájaros, a lápiz y crayón. Todos los, todos con la firma JJA. En cada cumpleaños, John James quitaba sus dibujos, un valioso año de trabajo, y los quemaba en la chimenea. Esperaba algún día hacer dibujos que valiera la pena conservar. John James fue al anaquel y tomó libros de historia natural, regalos de su padre. ¿A dónde van los pequeños pájaros en invierno? ¿Los mismos pájaros regresan al mismo nido cada primavera? Los científicos que escriben estos libros no estaban de acuerdo. Cada uno tenía una respuesta diferente. Hacia dos mil años, el filósofo griego Aristóteles había dado sus respuestas a estas preguntas. Afirmaba que cada otoño enormes bandadas de grullas volaban hacia el sur y regresaban en la primavera. Pero creía que las aves pequeñas no migraban, sino que hibernaban todo el invierno bajo el agua o en troncos ahuecados. Muchos científicos de la época estaban de acuerdo con Aristóteles. Las aves pequeñas, decían, se juntaban en una gran bola enganchadas del pico, de las alas y de las patas, y se posaban bajo el agua todo el invierno, como congeladas. Incluso los pescadores contaban historias en las que decían haber atrapado en sus redes estas mañanas de marañas de aves. John James jamás había visto una bola enmarañada de aves bajo el agua. Y no creía todo lo que decían los científicos. Claro que no. Algunos creían que las aves se transformaban en una nueva clase cada invierno. Y un científico aseguraba que las aves viajaban a la luna en otoño y regresaban en primavera. Decía que el viaje tardaba 60 días. ¡Qué chistoso! John James nunca había pasado mucho tiempo en un salón de clase. Y había reprobado todos los exámenes que había presentado en la escuela. Pero se consideraba un naturalista. Estudiaba a las aves en la naturaleza para aprender sus hábitos y comportamientos. Llevaré mis libros a la cueva, había decidido John James. Y mis lápices y papel, incluso llevaré mi flauta. Voy a estudiar los pájaros de la cueva todos los días. Los dibujaré tal como son. Y como era un muchacho al que le gustaba más estar afuera que adentro, eso fue justo lo que hizo. En una mañana los pájaros se acostumbraron a él. Lo ignoraban como si fuera un tronco viejo y pequeño. Cargaban trozos de barro húmedo mientras él dibujaba con sus lápices. Llevaban trozos de musgo verde cuando él leía sus fábulas francesas. Untaban plumas de ganso abandonadas en la orilla del riachuelo mientras él interpretaba canciones con su flauta. Pronto el nido marrón seco se había convertido en una cama verde y blanda. Y John James había aprendido a imitar el gorjeo de los pájaros. ¡Phoebe! ¡Phoebe! La primavera le dio paso al verano. De un suspiro se convirtió en otoño. John James observaba cómo salían del cascarón dos nidadas de crías de pájaros. Cómo alzaban del vuelo por primera vez. Comenzó a sentirse parte de esta pequeña familia. Cuando los dos días se volvieron más cortos y la brisa del otoño comenzó a hacerse sentir, John James supo que las aves se irían pronto. ¿Pero regresarían? Tenía que saberlo. La pregunta era muy importante para el muchacho que estaba tan lejos de su familia. Esa noche, estando en la cama, ideó un plan. Al día siguiente, cuando los pájaros se alejaron del nido, John James tomó uno de los pichones. Pichones, había leído que los reyes medievales ataban cintas en las patas de sus preciados halcones, de modo que si alguno se extraviaba, pudiera regresar. ¿Por qué no pone una cinta a un ave silvestre para averiguar a dónde iba? Esto nunca se había hecho, pero podía intentarlo. Sacó una cuerda de su bolsillo y la enrolló, sin apretarla, alrededor de la pata del ave bebé. El pájaro se la quitó, picoteándola. Al día siguiente, ató otra cuerda a la pata del ave. Se la quitó de nuevo, picoteándola. Finalmente, John James caminó cinco millas hasta el pueblo más cercano y compró algunas hebras tejidas de hilos finos de plata. Estas hebras eran suaves y fuertes. Ató un trozo de hilo a una de las patas de cada uno de los pájaros bebé. Una semana después, los pájaros se fueron. ¿Por qué John James ató una cuerda a las patas de los bebés? Vuelve a leer para ayudarte. Todo el invierno, John James trabajó en su musee pintando los bocetos a lápiz que había hecho en la cueva. Esperaba tener en su próximo cumpleaños uno o dos dibujos que valiera la pena conservar. El riachuelo ahora estaba congelado, y cada vez que pintaba hacia la cueva vacía, pensaba en la vieja pregunta de hace dos mil años. ¿A dónde van los pájaros pequeños? ¿Regresan al mismo nido en la primavera? Los días se volvieron más largos. El hielo se rasquebrajó y se descongeló. Una mañana, escuchó el trinar de un pájaro. ¡Tibí, tibí! Corrió hacia la cueva. Agachó la cabeza y entró. La hembra no salió como una flecha arrojada con un arco. El macho no aleteaba sobre su cabeza, ni chasqueaba su pico. En vez de eso, lo ignoraban como si fuera un viejo tronco. Al observarlos volar adentro y afuera de la cueva, supo que sus amigos habían regresado. ¿Pero dónde estaban los bebés del año pasado? Ahora crecidos. ¿También habían regresado? Comenzó a buscarlos. Por el bosque y el huerto cercanos, siguiendo su trino. ¿Cómo supo John James que sus amigos habían regresado? Vuelve a leer el texto para encontrar la respuesta. Afuera en la pradera, dentro de un cobertizo de heno, encontró dos pájaros haciendo un nido. Uno llevaba un hilo de plata enrollado en su pata. Más arriba, en el riachuelo, bajo un puente, encontró otros dos pájaros anidando. Y uno llevaba un hilo de plata enrollado en su pata. John James quería gritar. Sí, los mismos pájaros regresan al mismo nido. Y sus hijos anidan cerca. ¿Pero quién lo habría escuchado? Le escribiré a mi padre, decidió. Le diré lo que he aprendido en Estados Unidos. Y cuando sea mayor, voy a encontrar una manera de contárselo a todo el mundo. Corrió de regreso a su casa en busca de lápices, papel y su flauta. Mientras corría, gritaba, ¡Phoebe! ¡Phoebe! Acerca de John James Audubon. Anillar un ave, es decir, amarrar un distinto alrededor, distintivo alrededor de su pata para seguir sus movimientos. Fue una idea innovadora en la época de Audubon. De hecho, en 1804, John James se convirtió en la primera persona en América del Norte en anillar aves. Su sencillo experimento ayudó a probar una teoría compleja. Muchas aves regresan al mismo nido todos los años. Y su descendencia anida cerca. Este comportamiento se denomina regreso al nido. El resto del mundo conoció el experimento de Audubon cuando escribió al respeto en su libro Biografía Ornitológica. Después, en el siglo XX, los científicos usaron el anillado para probar que las aves pequeñas migraban. El joven John James se convirtió en el pintor de aves más importante de todos los tiempos. Fue el primero en pintar imágenes en tamaño real de los pájaros y en mostrarlos cazando, acicalándose, luchando y volando. Sus dibujos revolucionarios gustaron a todos los públicos, científicos, quienes hicieron alusión a su precisión y gente del común que simplemente disfrutaba de la belleza de los pájaros. Audubon hizo cientos de bocetos de los pájaros de su cueva. Ninguno se conserva. Pintó esta acuarela del Atrapamoscas, ahora llamado Pibi Oriental, en Louisiana, hacia 1825. Colección de New York Historical Society. Conocer a la autora y a la ilustradora. A Jacqueline Davies le encanta sentarse a observar el mundo, especialmente desde los escalones de la entrada de su casa en Massachusetts. Le gusta buscar y escuchar el trino de los pájaros, pero también le gusta estudiar a las personas. Se pregunta sobre la historia de cada persona, al igual que John James Audubon, le presta mucha atención al mundo que la rodea y toma muchas notas. Luego se basa en esas experiencias para escribir sus libros. Melissa Sweet sabe cuán importante es estudiar los lugares y las personas. Por eso suele visitar lugares para dibujarlos en los libros. Cuando comienza sus ilustraciones, primero hace bocetos en papel para decalcar. Luego los pega en la pared de su estudio. Esto le ayuda a ver cómo puede conformar un libro. Después agrega más detalles y los colorea. Propósito de la autora. En esta biografía la autora incluye una acuarela hecha por John James Audubon. ¿Por qué crees que lo hace? Y ahora vamos a regresar a hacer nuestras notas sobre los tres eventos importantes. ¿Por qué sabía John James? ¿O cómo sabía que sus amigos habían regresado? ¿Por qué ata una cuerda a las patas de los bebés? ¿Y por qué he visto la cueva? Ok amigos, hasta la próxima. Que sigan leyendo todos los días. Hasta pronto.